Su inocencia y estilo peculiar convierten al pequeño Joel David, de apenas 7 años, en un verdadero artista de la flauta. Variar la batería, tocar. Me gusta tocar flauta, la toco bien. Me gusta mi profe de todo. La misma pasión por la música comparte Sara y Cabral, de 11 años, quien con poco tiempo tomando clases de guitarra, ya es toda una experta tocando este instrumento musical. La guitarra y la batería. La batería porque, no sé, me gusta mucho y me gusta golpear cosas. Y la guitarra porque yo creo que es un instrumento muy sentimental y a mí me gusta cantar y con la guitarra tú lo puedes acompañar. Estos niños forman parte de 150 alumnos de música que reciben enseñanza en FEDU Jazz, una institución sin fines de lucro que ofrece educación musical gratuita a niños, niñas y adolescentes de escasos recursos de la comunidad de Cabarete, en Puerto Plata. Todos los niños que vienen son bienvenidos. Toman primero tres meses de iniciación musical. Aquí ellos al principio están expuestos a flauta dulce, tienen conocimientos básicos de música. Y una vez culminan estos tres meses, entonces pasan lo que son las clases de instrumentos más especializados. La iniciativa de FEDU Jazz nace del Dominican Republic Jazz Festival y cuenta su presidenta María Elena que este evento se celebra desde hace 19 años en esta importante región turística. Durante el festival siempre hemos celebrado talleres en los cuales los niños de las escuelas públicas y de todo el alrededor, en Sosúa, Cabarete, Puerto Plata, pues interactúan con los músicos que vienen cada año. Veíamos que esos talleres que eran para 700 niños en diferentes locaciones, pues los niños cuando terminaban se quedaban con el deseo, interactuaban con los artistas y querían conocer más, querían más. A raíz de eso entonces surge FEDU Jazz como gestora del festival. Con los talleres que se impartían durante el festival de jazz, descubrieron que los niños necesitaban clases durante todo el año. La fundación nació del festival, ¿verdad? Entonces la parte más, vamos a decir, interesante en cuanto a la educación musical en el festival eran los talleres. ¿Qué pasa? Que durante los talleres los niños no tenían la preparación para recibir las clases que se les estaban impartiendo. Entonces decidimos que teníamos que dar clases durante todo el año. Aunque en principio los niños participaban en un casting de talento, decidieron eliminar ese requisito para que todos tengan oportunidad. Aquí viene todo el niño que esté interesado, tiene que hacer su lista de espera. Inicialmente nosotros pensábamos tomar niños que tuvieran ciertas aptitudes, pero aprendimos que los niños realmente todos tienen aptitud. Y lo que necesitan es voluntad e interés. Con amor y dedicación estos jóvenes maestros se trasladan de distintos puntos del país tres días a la semana para enseñar a los niños. Ha sido rápido porque los niños acá tienen mucho interés por la música. Es algo increíble. Yo semana tras semana veo a los niños motivados por aprender y seguir tocando. Es un proyecto muy bonito, muy emotivo. Yo vengo desde Santiago todos los viernes y me quedo aquí hasta los sábados. Y el amor de los niños aquí, las niñas increíble, el talento sin igual. Mucho sobre la música, lo que me gusta. Y los profesores, muy atentos con nosotros. Siempre tras semana nos enseñan muchas cosas nuevas. Y eso a mí me motiva a seguir lo que me gusta en la música. Afirman los padres que tienen sus hijos en esta fundación que la institución brinda un servicio importante para que sus hijos se desarrollen en diversos ámbitos. Yo me siento muy feliz, muy contento y muy orgulloso de que mis niños pertenezcan a esta institución. El FEDUYA ha sido para mis niños un lugar muy acogedor. Ellos se sienten muy contentos. Han aprendido algunos instrumentos musicales como la flauta, el bajo, la guitarra. La música lo ayuda a ser más atento, a aplicarse más, a coger horario. Porque, por ejemplo, mis hijos están en el colegio, estudian música y también practican en un equipo de fútbol. Entonces tienen que estar coordinados, tienen que sacar tiempo para esas tres cosas, además de la actividad de la casa, los quehaceres, sus tareas, las tareas del colegio. Entonces ha ayudado bastante. Los programas de FEDUYA involucran a las familias. Mientras los estudiantes reciben las clases de música, los padres son invitados a participar en programas de formación técnico-profesional. Mientras los niños están en su área de música, nosotros estamos aquí, como ustedes lo pueden ver, pero es prácticamente un taller donde aprendemos manualidades, tal como bisutería, decoración de sandalias, y próximamente alfombra y reciclaje y también decoración para la Navidad, o sea, decoración navideña. Dominican Republic Jazz Festival 2015 Este año FEDUYA se prepara para su actividad más importante, el Dominican Republic Jazz Festival, el cual se celebrará en Santiago, Sosúa, Puerto Plata y Cabarete, del 4 al 8 de noviembre de este año. Sábado 7 y domingo 8 Precisamente vamos a celebrar la 19ª versión del Dominican Republic Jazz Festival, que ya es uno de los festivales más importantes que se celebran en República Dominicana y el más importante en lo que es el jazz. El festival se celebra los días 4, 5, 6, 7 y 8 de noviembre. Durante el festival se impartirán talleres a más de 700 niños, por lo que necesitan adquirir algunos instrumentos para realizar una mejor labor. Nosotros nos manejamos con fondos de donantes, de gente caritativa, de los fondos que a veces nos quedan del festival, todos son destinados completamente a la fundación y aprovechamos la ocasión para todo aquel que quiera ser parte y ayudarnos, pues realmente lo necesitamos y son bienvenidos. Estudios recientes han comprobado que los niños que aprenden a tocar un instrumento desarrollan mejor las habilidades de aprendizaje. El trabajo de FEDU Jazz evidentemente significa un aporte invaluable a los niños de cabarete y zonas aledañas. Gracias a esta fundación y a este género musical, pueden tener un mejor crecimiento intelectual. Me gusta tocar la batería porque es muy fácil de aprender. ¡Gracias!